En el año 2015, en el pleno siglo XXI, ¿no les da un poco de vergüenza plantear ante esta Cámara una propuesta como la que hemos leído? Evidentemente. He contado en un párrafo de este tamaño aproximadamente once veces la palabra nación y otras ocho que España es una gran nación. Yo creo que hubieran ahorrado tiempo, tinta y papel, si hubieran puesto directamente que España debe ser otra vez una grande y libre, que es la idea que está de fondo prácticamente en el texto que hemos leído. Honestamente, ¿creen que hay que traer a esta Cámara una propuesta para defender la Constitución? ¿Nos toman de verdad por tontos? Perdón, señor diputado, perdón, he parado el tiempo. Si de verdad quisieran defender… Perdón, señor diputado, un segundito. Pido el mismo silencio que ha habido con las dos intervenciones anteriores. Por favor, respeto al diputado que está utilizando la tribuna. Respeto a todos los diputados y diputadas de la Cámara e igual, independientemente del grupo parlamentario que estén representando. Prosiga, señor diputado. Gracias. Y después, ¿cómo van a defender la Constitución con el bochorno de hace apenas 48 horas del todavía presidente Mariano Rajoy, haciéndose un lío tremendo en la radio con las identidades, con Cataluña, con España, con Europa? Que al final tiene que preguntarle al periodista que realmente qué es lo que tenía que hacer porque no lo sabía. Pero ¿a usted realmente le importa España con la intervención que ha hecho? Le importa más aún. Le voy a decir una cosa, señor Jaén. ¿A usted le importa Extremadura? Si le importara a usted España o Extremadura no hubiera hecho la intervención netamente de un independentista como ha hecho. Usted se ríe, es normal. Cuando un incociente dice una cosa grave y se ríe es porque realmente es un incociente. Porque las sociedades no pueden ser avanzadas si no respetan las leyes. No habría sociedad. Habría lo que usted quiere y su partido. Una ruptura. Por eso a usted y a su grupo, a Podemos, le viene bien la ruptura de Cataluña con España. Porque cuanto peor, mejor.